Vamos a regresar mientras tanto con el discurso del expresidente Donald Trump. Para cuando salga del cargo, porque esperemos, el riesgo más grande que tenemos en nueve meses es mucho tiempo, pueden pasar muchas cosas malas. Siempre dicen en discursos y en mítines, si pensan en los 10 primeros presidentes de la historia de nuestro país y los sumamos todos, todos los problemas, todo lo que han hecho mal, lo pueden sumar y ni así estarían tan mal como este, lo que ha hecho nuestro país. Está destrozando nuestro país. Y veníamos hablando y el general siempre dice que él no puede creer lo que está pasando. Qué triste, el año pasado casi la mitad de todas las detenciones del ICE fueron delincuentes extranjeros. Es una nueva forma de violación y de infracción terrible contra nuestro país. Es el delito de inmigrantes de Biden. Queda un poquito larga la frase, pero cada vez que se oye delito de inmigrantes, ya saben de dónde viene. ¿Por qué es? De permitir que miles y miles de ocho millones y millones de personas entren, pueden ser 15 millones, pueden ser 18 millones para cuando salga el del cargo. Porque ojalá que el mayor riesgo que tenemos son nueve meses, es mucho tiempo, pueden pasar muchas cosas malas. Y siempre dicen en mítines, si pensamos en los 10 peores presidentes de la historia del país y los sumamos a todos, todos los problemas, todas las cosas mal hechas que han hecho y los suman y no va a ser tan malo como lo que ha hecho este hombre, lo que le ha hecho este hombre a nuestro país, lo que le está destrozando a nuestro país. Acabamos de hablar con el general que él no puede creer lo que está pasando. No se lo puede creer, es intensísimo. El año pasado, casi la mitad de las detenciones del ICE fueron extranjeros indocumentados. Más de 3,000 asaltos, 6,000 robos a casa habitación, miles de delitos con arma de fuego, todos son delitos de extranjeros, delitos sexuales, secuestros y 17,000 homicidios y asesinatos. Esta es la gente que se está metiendo a nuestro país y está llegando de la cárcel y de los penales y de los asilos psiquiátricos. Y son terroristas y los están dejando entrar a nuestro país y es horrible, es horrible. Y conozco a muchos de los mandateros de esos otros países que lo están haciendo y no son nada más de América del Sur, es de todo el mundo. El Congo, una población muy grande que está llegando de cárceles del Congo. Bien, pues así el discurso del expresidente Donald Trump desde la ciudad fronteriza de Eagle Pass, una ciudad que aparte ha estado en el centro de la discusión política en Estados Unidos, también en parte gracias al gobernador de ese estado de Texas. Gracias.